La exposición Arqueología de la Autonomía está abierta a público de 4 de octubre a 4 de noviembre, de martes a domingo, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Actividades de la exposición son Todos los sábados, de la 1 a las 4 de la tarde, visitas guiadas con el equipo del proyecto. Clase de Arco y Flecha con los artistas Ramiro Chávez y Marina del colectivo Manimas, el 10 de octubre a las 10 de la mañana, miércoles. Todos los jueves, de las 2 a las 3 de la tarde, clases abiertas de yoga con una de las curadoras, Paloma. Taller en busca de la privacidad perdida, con Sibeli Oliveira. El 11 de octubre, de las 5 a las 9 de la noche. Y para Noche de Museos, un performance de Lauren Klein, llamado Autonomía de la Estética, el 31 de octubre a las 7 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!